Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México Raquel Cerures Meque. La medida se produce en respuesta a las declaraciones que hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre las más recientes elecciones en Ecuador, en las que resultó elegido el mandatario Daniel Novoa. El gobierno ecuatoriano consideró muy desafortunados los comentarios de López Obrador y pidió a la embajadora abandonar el país, pero señaló que esto no significa la ruptura de las relaciones diplomáticas. López Obrador aseguró el miércoles que en las elecciones de Ecuador, el magnicidio del centrista Fernando Villavicencio en agosto hizo que cayera la intención de voto de la izquierdista Luisa González, que lideraba las encuestas. González era la candidata del partido del expresidente Rafael Correa, prófugo y sentenciado a ocho años de cárcel por corrupción. El popular exmandatario había sido duramente criticado por Villavicencio. El presidente de México también dijo que se creó un ambiente de violencia. En los comicios resultó ganador el actual mandatario Novoa, quien ha denunciado amenazas de muerte desde su campaña y suele usar chaleco antibalas en eventos públicos. Hasta hace unos años Ecuador era considerado un oasis de paz entre los mayores productores de cocaína, Perú y Colombia. Pero la violencia de las bandas criminales ligadas a cárteles internacionales ha ido en aumento, elevando la tasa de homicidios de 6 por cada 100 mil habitantes en 2018, al récord de 43 el año pasado.